El hombre perdió la capacidad de mirar un atardecer. Solo mira sus ambiciones. No hay lugar para los sentimientos. Ahora hablan con cifras. El tiempo lo miden en términos de producción. Cada día se vuelve más competitivo. Triunfar como sea, sobre los demás, ese es el lema. Hablan con computadores y mascotas virtuales. Los jóvenes ya no saben el significado de la vida. Nuevo Renoclio, un joven mejor preparado.